Y nuevamente, Organización Macayú Yo no sé qué le pasa a esa niña, que la noto triste y cabizbaja Ella piensa que yo no la quiero, y que pronto yo voy a olvidarla Pues la pobre no se ha dado cuenta, que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborota, unas ganas brutales de amarla No, no dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que seas mía, eso es lo que quiero No, no dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que seas mía, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te quiero dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te desprecie nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar, esas lagrimitas no las quiero ver ya más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo nada más Ahora, con mi compa, Bertín Gómez Junior, tirando barrio ¡Adiós, hombre! No sé qué le pasa a esa niña, que la noto tristeca bisbaja Ella piensa que yo no la quiero, y que pronto yo voy a olvidarla Pues la pobre no se ha dado cuenta, que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborotan, unas ganas brutales de amarla No, no dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que seas mía, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te quiero dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te desprecie nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, esas lagrimitas no las quiero ver ya más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo nada más No, 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 no ¡Gracias!